Hola, hola amigas y amigos, muy bienvenidos aquí nuevamente a su servidora salvadoreña en California 503 que soy yo. Mi nombre es Maribel, para las personas que apenas se acaban de unir aquí en mi canal de YouTube, mi nombre es Maribel y siempre aquí trayéndoles videos en variedad para compartir con ustedes y muchísimas gracias por estar aquí y por permitirme entrar a sus hogares con mis videos. Pues en el día de ahora les voy a grabar algo muy bonito y súper sencillo de preparar, pues voy a hacer un pollito sudado, un pollito sudado y voy a compartirles como yo lo preparo, es algo súper fácil, económico y lo mejor, muy delicioso. Yo sé que muchas personas me han dicho, ¿por qué no han grabado recetas? Pues la verdad, honestamente, he estado muy ocupada en cosas personales mías y pues trabajando también aquí en mis redes sociales, tanto como TikTok y YouTube. Y pues ahora les voy a grabar la receta del pollito sudado y esperando les gusta, gracias por su apoyo, gracias por estar aquí, que Dios me los bendiga. Y pues aquí su servidora, siempre pendiente de traerles contenidos diferentes a cada uno de ustedes y gracias a ustedes para acompañarme en mis locuras en mis dos redes sociales. Así es que vamos a empezar y les voy a mostrar, ¿ok? Les voy a compartir bendiciones, los quiero mucho a todos ustedes. Bueno, miren, les voy a mostrar aquí en cámaras qué es lo que yo voy a usar para hacer esta delicia de pollo. Aquí tengo yo este, un pollo entero. Se lo voy a mostrar así, ¿ok? Tengo un pollo entero, por supuesto, este lo voy yo a lavar muy bien con limón y cortar los pedacitos. Chile verde, dos tomates, cebolla, por supuesto, todo esto lo voy a hacer lavadito. Consomé de pollo sin andar haciendo propaganda a esta marca y un poquito de sal. Y por supuesto, aceite. Aquí está el aceite. Y un poquito de vinagre. El vinagre te lo voy a mostrar así, porque miren, yo así lo, yo este es vinagre casero. Este vinagre yo lo preparo aquí en mi hogar. No lo, no ando comprando a la tienda porque el vinagre casero, mil veces mejor que el de la tienda. Y ahí tengo la receta de cómo yo lo preparo. Creo que son dos, dos videos de cuando lo preparo y ya cuando ya pasando el tiempo lo enseño, lo muestro, cómo queda. Voy a ver si les dejo de la cajita de información los videos de cómo hago preparar el vinagre. Muy buenísimo, súper económico. Así es que voy a usar un poquito de vinagre, así es que vamos a empezar. Así es que acompáñenme y gracias por estar aquí. Bien, bueno, miren, aquí tengo ya este, el pollo, ya está lavadito el pollo. Lo lavé con, con un limón. Y pues aquí ya, este, piqué la verdura. Por supuesto, la lavé antes de hacer los dos pedacitos que están viendo ustedes aquí. Y el vinagre, miren, aquí está ese poquito de vinagre voy a usar. Y aquí está el consomé, pues como les mostré, también aquí está el aceite y las palas. Así es que lo que yo voy a hacer en estos momentos es, este, poner el pollo a medio herver en esta ollita. Le vamos a poner un poquito de agua y un poquito de sal, nada más. Y pues este, ya puse el pollito en la estufa, o sea, en la cacerola, en la ollita, perdón. Miren, ya el pollo ya estuvo, oí lo que hice, que en la misma cacerola donde lo zancocé, voy a medio sofreír los pedacitos de pollo, vean. Y los voy a dejar que esté medio doraditos. Vaya, ven, aquí estoy ya dándole vuelta al pollo, la primera volteada les voy a decir. ¿Sí? ¡Ay, se empañó esto! Bueno, miren, así, a modo de que se dora. Y ya van a ver qué delicioso va a quedar. No es por nada, pero mis sagrados alimentos me quedan, una delicia. Vaya, como pueden ver, miren, aquí voy a dejar el pollo. Y lo que voy a hacer es que le voy a poner la cebollita, y el tomate, y por supuesto el chile verde o el chile dulce. Se lo voy a incorporar todo. Créanme que huele, pero delicioso. Este es parecido al pollo encebollado. Lo único que el pollo encebollado, cebollado, perdón, lleva muchísima cebolla rodajeadita. Vamos a revolverlo, a disolverlo, a mezclarlo. Vaya, ven, así está el pollito. Ya le incorporé la verdura que se les dieron. Y pues ahorita lo voy a dejar medio, medio cocinar, unos dos minutos, para poder agregarle el agüita, el vinagre, y el consomé, y un poquitito de sal. Bueno, miren, así le voy a incorporar el agüita. El agüita, así está. Bien, a mezclarlo. Y va un poquito de vinagre. Y si usted es nuevo aquí en mi canal de YouTube, quiero decir que gracias por estar aquí. Gracias por estar viendo mi video. Y también, este, yo no uso medidores, medidores, perdón, para cocinar. O sea, no mido la comida. Yo cocino al tanteo y se los he dicho. Las personas que tengo muchísimos tiempos, muchos años aquí en mi canal, lo saben. Y pues como yo sé que se están uniendo muchas personas aquí apoyándome en mis videos, pues, para las personitas nuevas, les digo, yo no uso medidores para cuando yo cocine. Cuando yo cocino, perdón. Y pues miren, aquí está. Ustedes están viendo. Le puse un poquito de consomé ya, de pollo. Ahí. Y ahorita lo voy a probar. Yo creo que va a necesitar un poquito de sal. Fíjame. Exactamente, le falta un poquito de sal. Vaya, miren, aquí le estoy incorporando la salita. Y es cuando lo voy a volver a probar. Pero lo voy a revolver todo primero. Bueno, miren, ya ahorita, como vieron, es para el agüita y el vinagre. Prácticamente es para estar cubriendo, ven, el pollito. Como pueden ver, ahí está. Y lo voy a dejar cocinar por uno aproximado unos 15 minutos, de 10 a 15 minutos, a fuego bajo. Así es que vamos a esperar. Tapamos. Bueno, miren, ya el pollo ya estuvo. Ahorita lo que voy a hacer, les voy a preparar el platillo. Les voy a mostrar cómo lo voy a, vamos a saborearlo. Vaya, vean ustedes. Aquí está ya el punto final del pollo sudado. Es la forma en como yo lo preparo. Miren, súper fácil, delicioso y económico. Yo solo lo serví con un arrocito, una tortilla. Y pues, pues, aquí está el plato de, aquí está el pollito. Y pues, este, lo podemos acompañar con lo que más se nos apetezca. ¿Ok? Así es que aquí está, miren. Está bien, bueno, bueno. Huele delicioso. Ya mis hijas ya comieron. Y ya le hice su platillo a mi hermana también y a su esposo. Y pues, esto ha sido la parte final de mi pollo sudadito. Miren, delicioso. Así es que, muchísimas gracias por haberme acompañado en otro video más. Aquí su servidora, salvadoreña en California 503. Compartiendo con cada uno de ustedes. Gracias por su apoyo. Y nos quedamos hasta aquí. Bendiciones. Nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima. Bye, bye. Salud, chao.